que me niego a perderte. Lorenza, yo tengo que hablar contigo porque te debo una disculpa. ¿Una triste disculpa? Una vida entera te faltaría para disculparte de todas las tonterías que me has hecho, fíjate. ¿Puedo seguir? Yo soy un caballero y sé reconocer cuando me equivoco. Tenías razón, Brian no es el hombre que te perdió. Vaya, por fin me vas a dejar en paz. No, no, porque ya sé que el hombre que te gusta es Miki. No, no, güey, no, güey. ¿Ves? No eres capaz ni siquiera de mirarme a los ojos por la vergüenza. Tus ojos delatan tu lujuria y tu pecado porque sabes perfectamente que es algo malo. Miki es un hombre casado, Lorenza. ¿Sabes qué? Te voy a buscar un trabajo con un turno muy largo para que tengas muy poco tiempo para pensar en tantas tonterías. No me cambies el tema porque todo está muy claro. Mira, Miki es cercano, se lleva muy bien con los niños, tiene trabajo estable como a ti te gusta, no se mantiene también como yo, pero me imagino que eso a ti te da lo mismo. Ok, ya, piensa lo que quieras. Mira, a mí me puedes ignorar, pero cuando hable con Jenny va a venir a pedirte explicaciones, va a saber. Bueno, tú estás mal de la cabeza, tus papás eran hermanos, tuvieron que ver, ¿o qué pasa? Deja de meter a tanta gente en tus locuras, Tadeo. Lo siento, Lorenza, pero ella tiene todo el derecho a saber, así que o le dices tú o le digo yo. Miki no me gusta, Tadeo. Métetelo en esa maldita cabeza hueca. ¿Entonces quién, Lorenza? Por el amor de Dios, ya dime quién es el que te gusta, por Dios. Mi jefe. Oye, el hombre que me gusta es Marcelo. ¿Ya? Oye, no entiendo por qué te ríes tanto. Sí me gusta. ¿Y qué? De veras, Lorenza. De verdad que eres bien chistosa. Si me vas a cambiar por alguien, por lo menos que es alguien que está a mi altura. No me hagas reír ahora todo a mí. ¿Estás diciendo que es mejor que yo? A ver, dime una sola ventaja. Una que tenga sobre de mí. Trabaja. Uy, qué especial. Millones de personas trabajan. Ese es un borrego más en la manada. Sí, sí. Un borrego con mucha lana que tú no tienes. Ahí vas, con la misma cantaleta. Lo más importante para ti es el dinero, ¿no? No, no, no. Es que hay mucho más. Es guapo, es amable, es un hombre decidido, que se arriesga por lo que quiere, es responsable. Bueno, sí, ya, 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 ya. Eso no justifica que tú te hayas perdido por él. ¿En qué momento pasó eso, Lorenza? Cuando tú dejaste de estar presente y de preocuparte por mí y por tu familia. No, no, no estamos hablando de mí. Quiero saber en qué momento te sedujo ese méndigo balagardo. A ver. Ah, claro. Como nosotros estábamos en crisis, ese méndigo balagardo se aprovechó y te sedujo. ¿Te ha hecho alguna propuesta indecorosa? No, 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 Tadeo, por favor, no. Lo voy a denunciar por acoso laboral. Que no ha hecho nada de eso. Y encima lo defiendes. Tú, tú, tú tienes el síndrome del empleado acosado. Pero no te preocupes, flaquita. Yo te voy a ayudar. Marcelo, te entrego las ventas. Marcelo. Marcelo, ¿qué tienes? Marcelo. Olga, Olga. Llama a la ambulancia, por favor. Sí, sí. Por favor, llama a la ambulancia rápido, por favor. Marcelo. Marcelo. Marcelo, por favor, reacciona, por favor. Olga, Olga. Ya viene por acá la ambulancia. Por favor, traigan agua, alcohol. ¿Sí? Gracias, Marcelo. ¿Qué tengo, Marisa? Dime. Ayúdame a quitarle esto, por favor. Sí. ¿Dónde estoy? Aquí a la de. Estás en tu oficina, Marcelo. Ya viene la ambulancia, tranquilo. No, 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 no. Gracias, Gareth. Por favor, por favor, quédate tranquilo, por favor, te desmayaste. A ver. Sí, échale a ella. Quédate tranquilo, viene la ambulancia ya. No puedo creer la cantidad de exámenes que me tuve que hacer. Es lo mínimo. No te imaginas el susto que me dio a encontrarte en el piso. Pues parece que voy a tener que bajarle al trabajo. Por supuesto que sí. Y por ahora yo me encargo de Nicole. No creo que sea buena idea que tú la vayas a recoger al colegio mañana. No, 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 por favor, eso no. A mí me encanta recogerla. Marcelo, pero necesitas descansar. Bueno, en estos tiempos estar estresado es lo de hoy. Pero lo tuyo fue un desmayo, no cualquier cosa. La alimentación seguro, baja de azúcar, no había desayunado. Bueno, todo lo que hemos vivido en estos días supongo que también influyó. Bueno, en todo caso, también me alegra que haya pasado. ¿Cómo? Pues si no hubiera sido por ese desmayo, no me habría dado cuenta que soy importante para ti. ¿Te puedo quedar un poco más? No lo digo por mí, es por prescripción médica. Está bien. Solo voy a avisar a mi casa para que no se preocupen por mí. ¿Quieres agua? ¿Por qué no pasamos a la sala? ¿Qué hacemos aquí? ¿En serio no necesitas nada más? Mira, si tienes hambre, puedo prepararte algo. O bueno, si quieres, me voy y te dejo descansar un poco. No, no estoy cansado, en serio. Por favor. No te preocupes. De hecho, me encantaría que te quedaras un ratito más, si es posible, claro. Pero, ¿sabes? Ahora que estamos los dos aquí tranquilos y podemos platicar, yo creo que hay temas importantes que todavía no hemos tocado sobre Nicole. ¿Cómo qué? Pues como las salidas, por ejemplo. Para organizarnos bien con los días y tener la vida de Nicole un poco más organizada. Es que esas cosas me preocupan. Bueno, pues solucionemos eso inmediatamente. A ver, dime. ¿Qué fechas son las importantes para ti? ¿Qué días quieres estar tú con ella? Todos los días. Bueno, es que hay algunos que no quisiera negociar. Por ejemplo, su cumpleaños, mi cumpleaños, el cumpleaños de mi mamá, el día de Jackie, la Navidad, el Año Nuevo, las fiestas patrias, el día de las... A ver, a mí también me gustaría pasar unos días con ella. Me gustaría que por lo menos cada 15 días se quedara dormida en la casa. Marcelo, es que la conozco y ella nunca ha dormido sola fuera de la casa. Siempre ha sido conmigo. Pues, en todo caso, yo tendría que venir a quedarme con ella. Ah, bueno, pues yo no tengo ningún problema con eso. Al contrario. Es que no sé si es bueno que nosotros estemos tan cerca. Porque, bueno, ahora es fácil, porque ni tú ni yo tenemos pareja. Bueno, y eso va a seguir así por un buen rato, ¿no? Pues no sé. ¿Y qué va a pasar cuando encuentres una novia y quieras irte el fin de semana, no sé, a la playa? Bueno, pues ya le preguntaría a mi novia si quiere venir o no con nosotros. Me estoy jugando, mensa. Mira, estoy de acuerdo con ordenar los días y las fechas de Nicole, pero mientras, si no tenemos pareja, ¿por qué no pasamos esos días especiales juntos? Además, aparte de Nicole, yo solamente tengo una persona en la cabeza. Permíteme. con usted quería hablar, méndigo balagardo. Este desgraciado me quiere quitar a mi mujer, pero yo no se lo voy a permitir. Tadeo, cálmate, por favor. Marcelo está enfermo, vete a tu casa, ¿sí? Eso se llama karma. Ojalá que lo parte un rayo, lo orine un perro y le caigan todas las desgracias del mundo por infeliz. Yo no sé de dónde sacó usted esa tontería. Ay, encima si es el que no sabe. Ándele, cuéntenle a Marisa lo que planaba hacer con mi esposa. A ver, yo no pensaba hacer absolutamente nada. Es un cínico usted. Usted la sedujo con esa cara de llorro con plata. Mire, yo no sé qué se trae, pero yo no voy a permitir que me hable de esa manera y menos en mi casa. Sí, hombrecito, reconozcalo. Sedujo a Lorenza y ahora anda con ella, ¿a poco no? Qué ciego, fue como no me di cuenta antes. Pero esto lo vamos a arreglar ahora mismo. Tadeo, por favor, ya vámonos y platicamos tranquilos en tu casa. Yo no me voy a ir de aquí hasta que este mendigo balagardo reconozca que es un don Juan que quiso seducir a mi mujer. A mí la única mujer que me interesa es Marisa. ¿Ves? ¿Ves cómo quiere con todas? Quiere formar su harem contigo, con mi esposa y con la nena. Tadeo, por favor, ya párate, ¿sí? A ver, escúchame muy bien, Tadeo. Se lo voy a decir tranquilo por deferencia, Marisa, porque yo a usted no le tengo que dar explicaciones de mi vida. Yo no tengo ningún interés sentimental con su señora. ¿Le quedó claro? Pero a mí Lorenza me dijo... ¿Qué? ¿Que yo no hablo con ella? Bueno, no. Más bien yo creo que a usted le gusta. Ay, pues son dos cosas diferentes, ¿no? Bueno, y si no la sedujo y no está interesado en ella, ¿entonces es ella la que...? No, pues ya la perdí, Marisa. Ya la perdí. Don Marcelo. Ya la perdí. Bueno, ¿y cómo está Marcelo? Bien, ya más tranquilo. Solamente fue el susto. ¿Pero qué fue lo que le pasó? ¿Y dónde está? Pues, empezó a sentir mal. Como puedes ver, estoy bien. Eh, de hecho, yo ya estaba yendo. Se hace tarde y Nicole me espera. Si se te ofrece algo, me llamas. Gracias por todo. Te acompaño. Bueno, igual cualquier cosa yo me quedo aquí a cuidarlo. Ok, nos vemos. ¿Me puedes decir qué pasó? Cuéntame. Pues, no me acuerdo exactamente. Lo último que me acuerdo es que estaba revisando unos documentos y luego me empezó a doler la cabeza y no, me desmayé. Esto te va a caer muy bien. Bueno, es que no quiero abusar. Además, no quiero provocar problemas con Roque. Ya te dije que Roque se busca sus propios problemas. Además, te voy a decir algo. Yo sé que en la oficina tú eres el jefe. Pero aquí, por lo menos hoy, mando yo. Come. Bueno, gracias. No tienes nada que agradecer. Me preocupé mucho por ti. Te voy a pedir un favor. No seas tan necio como siempre y tómate las medicinas que te dio el doctor. Sí, sí, sí. Te lo prometo. Si tienes que contestar, no hay ningún problema, ¿eh? O si te tienes que ir, también, no pasa nada. No, no, es una amiga. Luego le llamo. No me voy a ir hasta que no estés casi dormido. Ok. Hola, estás hablando en celular de Amaranta. Ya sabes qué hacer. Ya me dijo Olga que andas disque cuidando a tu jefe. Háblame. Si no quieres tener más problemas de los que ya tienes. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sigues aquí? Ay, qué horror. Seguramente me quedé dormida. Debe ser tardísimo. ¿Es algo? ¿Tocaron el timbre? Acuéstate. Yo voy. Yo voy. Yo voy. ¿Quién será? ¿Qué haces aquí? ¿Rocci? Ya me lo imaginaba. ¿Es de hace cuánto me estás viendo la cara con tu jefe? Es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Amás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Amás nunca verte